Tenía dos cuestiones, una muy rápida, queremos saber cómo se dice tu nombre y tu apellido, cómo se pronuncia y lo segundo, quería saber cómo viviste, imagino que en Mónaco, imagino que por la televisión, las diferentes eliminatorias del Real Madrid en Liga de Campeones en la pasada edición contra PSG, contra Chelsea, contra el City y la final contra Liverpool, ¿qué pensaste al ver esas remontadas? Para empezar, mi nombre y apellido es Aurelien Chouameni, vale, y por la deuxième cuestión, con respecto a la segunda pregunta, como anécdota, en la final... Final.